Pedro Ferriz de Con y su editorial. El Central FM. Equilibrio. El lunes pasado, el presidente de México anunció que el miércoles, o sea ayer, iba a recibir una comisión encargada de la Organización de la Cumbre de las Américas, en la que estaban, entre otros, un integrante importante como es Christopher Dodd, un senador de los Estados Unidos que ha tenido una larga data de muchas negociaciones en muchos escenarios, en muchas partes del mundo. Resultó que Christopher Dodd dio positivo en COVID. Eso fue lo que reportó. Pero yo me imagino que cuando hay una comisión integrada, se puede decir Christopher Dodd no va, pero la comisión integrada para visitar a un presidente de un país podría haber perfectamente llegado a Palacio Nacional, haber negociado directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestiones que están relacionadas con algo que impacta al presidente mexicano y también al presidente de los Estados Unidos cuando el presidente de México está invitando a que o se le da curso a todos los países de América para que vayan a la cumbre o él no va. Lo que ha traído como resultado que otros presidentes o posiciones diplomáticas de otros países en América Latina digan lo mismo, que no irían si no van todos los invitados, todos los, digamos, concitados a esta Junta Continental. Se cambió el formato, pero de una hora para otra. Todavía el martes el presidente decía que iba a haber esta comisión que lo visitaría y el miércoles se anuncia que en lugar de que hubiera llegado el comité que se había formado para visitar al presidente, se hizo un Zoom. Bueno, yo les quiero decir que una relación de negocios, de negocios normales en el mundo. Cuando tú tienes un caso de alguien que tiene COVID y va a visitar a alguien con quien hay que negociar, pues va la comisión que va a la negociación y el que tiene COVID se queda en su casa y pudiera ser que desde su casa tuviera alguna intervención por Zoom. Pero la reunión física no se hubiera evitado. Se lo voy a poner de otra manera. Vamos a pensar que hubiera habido una comisión igual para visitar al presidente Biden para una reunión de la Cumbre de las Américas en cualquier parte de América, que no fuera Estados Unidos, y que uno de los miembros tuviera COVID. ¿Qué hubiera pasado con la reunión? Es sencillo. Hubiera ido el comité organizador de la reunión a la Casa Blanca y el que hubiera tenido COVID, pues hubiera estado en la distancia. No fue así y sobre todo con la premura con la que se organizó todo esto de hacer un Zoom, pienso que hubo un desdén, es mi punto de vista, que hubo un desdén porque pudo haberse dado una reunión física con uno a distancia, que era Dodd, pero el resto de los integrantes de la Comisión para la Organización de la Cumbre de las Américas pudo haber hecho, debió haber hecho el esfuerzo para visitar al presidente físicamente en Palacio Nacional, como lo ha anunciado. Y no fue así. O sea, puedo ver qué fue lo que pasó en esa comisión. Vamos a tomar el pretexto de que Dodd tiene COVID para no ir. Y, dice Marcelo Ebrard, fue una reunión cordial en la que en las próximas horas o tal vez el día de mañana, o sea hoy, se podrá dar una respuesta de Washington a la solicitud de México de invitar a todos los países del continente americano a la reunión del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, en California. Pero, pues es un asunto que solamente tiene que decidir el presidente de los Estados Unidos. Ahora, en lo que platicamos, ya el presidente de Nicaragua anoche dijo, Daniel Ortega, nosotros háganle como quiera. No vamos a la reunión de la Cumbre de las Américas porque nos llenamos de... y dejó un espacio que lo podemos llenar con lo que sea. Ahora, ante la disyuntiva de la Casa Blanca, de invitar o no, si llegaras a coincidir con el presidente de México, vamos a invitar a todos, aunque sean dictadores, aunque sean autócratas, aunque sean represores, aunque no respeten los derechos humanos de sus gobernados, como sea, vamos a invitar a todos. Daniel Ortega ya dio la pauta. Aunque me inviten, no voy. Y si aunque me inviten, no voy, luego habla Maduro y luego habla Díaz-Canel, entonces, pareciera como si el panorama estuviera claro. No sé cuál vaya a ser la respuesta de la Casa Blanca. No me imagino que pudiera ceder ante una presión en la que lo que marca el presidente López Obrador es que las políticas sobre cumbres y meras en el continente americano tienen que ver con una larga data de una hegemonía impuesta desde los Estados Unidos y que ese modelo ya caducó que me imagino que hay cosas en la vida que no caducan. Y una de las cosas en la vida que no caducan es el principio por salvaguardar a la democracia en un país. Es el principio por respetar los derechos del hombre en un país. Es el principio de no oprimir a los pueblos que son gobernados por sátrapas en un país. Y, bueno, queda una pregunta que te hago a ti. ¿Tú invitarías a cenar a tu casa a Nicolás Maduro? ¿Tú invitarías a hacer lo mismo a Daniel Ortega o a Miguel Díaz-Canel? Tú tendrás tu opinión. El presidente de México tiene otra. Joe Biden tiene otra. Pero, entre todos, ya sea Washington, México, o el continente americano, o el mundo, vamos a ser permisivos con las autocracias, con las dictaduras, con la represión hacia pueblos de parte de gobiernos, por más justificaciones históricas que haya. Pienso que la respuesta de Estados Unidos fue no voy a invitar a nadie que represente un gobierno autoritario. Y esto marcará la ausencia del presidente mexicano. Y si marca la ausencia del presidente de México a la cumbre de las Américas, ergo, es un reconocimiento de que él es de la misma clase de aquellos que no serán invitados. Es lo que pienso. Veremos si el tiempo me da o me quita la razón. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Com. Central FM Equilibrio